bienvenidos vamos a lo que vamos el nuevo ministro de seguridad de verdad es una sorpresa para todos creo que nadie se lo esperaba y el que diga que sí está mintiendo nadie se lo esperaba y toda la gente está pidiendo una explicación eso es lo primero bueno tengo que ser coherente tengo que ser sensato sobre todo y decirles que por ahora no hay una respuesta oficial pero bien hagamos un breve repaso de todo esto porque creo que también es importante hacerlo aunque le vuelvo a decir no hay una respuesta o explicación oficial ser fiel en la república cumplir y así cumplir la constitución prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes el gran rocifón si así lo decíais que la patria os prende y si no que ella os lo demanda que hay que vivir el reto juramentado como ministro de justicia de seguridad gustavo villatoro el primer punto que quiero mencionar es que no es un funcionario nuevo en el gobierno del presidente bukele ya que él era superintendente del sistema financiero y ha estado desde que entró el gobierno o sea partamos de esto no es que de repente lo sacaron de saber dónde y lo metieron como ministro de seguridad no todo lo contrario ya se sabía cómo cómo ha venido estando con el presidente al principio del gabinete ahora si despierta más allá de eso el asunto de la sustitución de rogelio rivas primeramente porque rogelio si él ha estado con el presidente desde que era alcalde o sea en ese grupo de trabajo ha estado muchísimo tiempo ese es el primer punto el segundo que ha sido ministro de seguridad y los resultados han sido muy muy positivos entonces ese cambio así más o menos un poco un viraje así rápido es el que la gente se ha quedado preguntando pero bien lo único que ha dicho rogelio sobre esto es en su cuenta de redes sociales quiero agradecer el camino recorrido y la confianza que depositó en mí el presidente bukele durante el tiempo que fungí como ministro de justicia y seguridad pública el trabajo realizado desde el 2019 fue determinante en la reducción histórica de la criminalidad lo hicimos con esfuerzo dedicación y la gente es a quien nos debemos gracias a mi equipo de trabajo y al acompañamiento de los héroes de la policía los logros del plan control territorial continuarán seguiré acompañando desde donde dios disponga al pueblo salvadoreño eso era lo único que decía rogelio no sabemos si va a continuar en el gobierno en algún puesto en algún ministerio no hay información sobre eso y aquí vale la aclaración que muchos lo piden para fiscal pero él no es abogado o sea no cumple los requisitos para ser fiscal bueno el trabajo de rogelio es buenísimo no se puede hablar mal si ha trabajado muy muy de la mano con esto pero porque el cambio tan radical definitivamente hay que esperar es lo único que yo podría decirles más información principalmente de fuentes oficiales y hasta hoy yo iba a revisar todo lo que se ha publicado incluso fui a ver la primera entrevista que le hicieron a villatoro en el canal 10 y no hay una pista concreta pero bueno les dejo las interpretaciones pero antes de esto anda circulando como pólvora en redes sociales lo de que él fue funcionario en el gobierno de tony saca y eso no se puede ocultar ni se puede negar ni mucho menos hacernos los desentendidos ahí están las evidencias y claro esto es una cuestión que cada quien debe rendir por sí mismo lo que sí que quiero destacar es que él hasta hoy no ha salido involucrado en una cuestión como esa es como una algo a priori que se está haciendo que porque estuvo en el gobierno de tony saca claro rápidamente se le vincula así como digo a priori en cualquier otra cosa bueno él estuvo ahí si hay alguna acusación tendría que responder por ella creo que esa es una cuestión que todos debemos mantener pero eso no se puede ocultar tampoco se puede decir que es un funcionario nuevo en el gobierno del presidente bukele porque vuelvo a decir desde que tomó posesión ha estado trabajando en el gabinete ok a qué viene todo esto la oposición y toda la gente está pues sacando rápidamente publicaciones y yo también las voy a mostrar porque no podemos o sea solamente dar una parte sino que prácticamente es dar todo el planteamiento para que por ahora con la poca información que hay cada quien saque sus conclusiones ok lo primero es que el diario 1 que es propiedad de fitosalume en el 2017 vinculaba a gustavo villatoro y a gerber saca y decía el que extorsionaban a narcotraficante que como trabajaban en la cuestión de aduanas dice que les pedían dinero a los perrones bueno eso es lo que está rebotando y que se está volviendo a retomar lógico es de 2017 diario 1 esta otra que es lo mismo diario 1 y aquí quiero aclarar un poco también diario 1 como este fitosalume a también salud me le han vinculado fuertemente con chepe diablo y muchísimas otras personas que no son buena ficha ahora bien estos diarios los los medios de comunicación de salud me normalmente y esto no me pueden dejar mentir van encaminados a tratar de lavarle la imagen a él y pues vincular a otros a las cosas que bueno a él se le se le achacan y por eso decía también en el diciembre 2016 ex agente de la dea denuncia al fiscal general por omisión de investigación en una reciente entrevista al ex agente danny dalton el cual acusa al fiscal dublas meléndez de detener investigación y procesamiento del cartel de texas y hp diablo y dice protege a su ex jefe gustavo villatorre y a su actual asesor de confianza rodolfo delgado bueno esas son las publicaciones y que se están retomando fuertemente por todo esto bien aquí también quiero aclarar que no solamente es él sino que también en el diario última hora se ha estado se puso esos mismos post con la misma información pero es con ese fin bueno vamos a otro otra publicación insane crime ex agente el mismo ex agente danis ex agente de la dea cuestiona rol de eeuu aquí ya no está cuestionando el salvador ni a ni a viator o está cuestionando a eeuu o sea este señor ha cuestionado a medio mundo no podemos encajonarlo sólo a un señalamiento sino a otros o sea él sí fue agente de la dea hasta el 2004 estamos hablando de un pasado bastante lejano pero también ha cuestionado incluso al mismo eeuu o sea no podemos quedarnos sólo con el la denuncia que hace aún a una persona en específico o en el salvador pero bien todos esos cambios han sido bastante inesperados para la gente inesperados para la población pero yo creo que villatoro es el que debe responder por su trabajo hay algo que quiero decirles no podemos anticiparnos nunca a dar una un adelantar criterio le llamamos porque simple y sencillamente de repente es complicado porque no sabemos la estrategia y saben que de repente el plan control territorial el presidente ha dicho que seguirá otorgó la república y así cumplir la constitución prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo se impone sin progreso si así lo hicierais que la patria os prende y si no que ella os lo demanda y saben que de repente el plan control territorial el presidente ha dicho que seguirá otorgó la otra parte de la de la criminalidad se ha visto reducida fuertemente y hay un punto a destacar en esto nueva asamblea vienen nuevas leyes eso es lo que apuntaron dos cosas el presidente el primero reformas a las leyes contra la delincuencia eso es un punto bien importante y segundo se vienen las otras fases del plan control territorial esas son las dos interpretaciones que yo puedo darle preliminarmente porque hay que esperar más información pero bueno lo que está apuntando el gobierno principalmente es a cambiar varias leyes que tienen que ver con todo esto de la de la delincuencia y segundo continuar avanzar en el plan control territorial que ya lo dijo no es simplemente una reducción de índices sino también a reducir la impunidad o sea entra a otra etapa a otra fase y claro podría ser que eso obedezca a esos cambios de elementos dentro del gabinete digo hasta hoy todos todos podemos hacer hipótesis nada más de lo que está pasando a medida que pase el tiempo y cuando tengamos más información podremos saber la verdad pero bueno yo los dejo con esas dos cosas la primera reformas legales y villatoro es abogado ha sido fiscal y creo que por ahí puede ir una situación lo otro es que los otros las otras fases del plan control territorial ya están a la vuelta de la esquina y van con el acompañamiento de la nueva asamblea entonces todos estos cambios van encaminados a esto mismo es lo que yo interpreto ahora bien la confianza que usted le puede tener a villatoro o la desconfianza pueden ser fundamentadas muchos dicen yo confío en lo que hace el presidente perfecto y hay personas que dicen mire yo desconfío de villatoro bueno sus razones tendrá ahora bien la verdad cuál es simple y sencillamente abajo lo tiene que demostrar si villatoro está involucrado en algo va a salir y en esto quiero hacerle más o menos una aclaratoria brendan o'brien el actual pues es como el cónsul general pero está fungiendo como embajador no se ha pronunciado sobre esto yo creo que la embajada tendría que de repente da una postura o podemos ver hacia dónde va porque recuerden todo lo que tiene que ver con un narcotráfico bueno lo que han acusado en el pasado y ha habido publicaciones en estos diarios que hemos repasado han sido pues vinculados a eso ahora bien eeuu se puede pronunciar si de ellos tienen una información lógico aquí vale aclarar que el presidente tampoco se la jugaría con algo tan delicado o sea tan tan contraproducente que podría generarle problemas yo creo que hasta ese grado no podría cometer una cuestión tan infantil pues pero vuelvo a decir si podemos decir que él sabe al fin de cuenta hay una cuestión bien interesante todo todo lo que tenemos ahorita es preliminar la verdad lo dirá el tiempo y todo lo que salga a la luz recuerde eeuu no va a contemplar a alguien si de verdad ellos tienen pruebas o tienen conocimiento de vínculos con grupos delictivos pero el trabajo que se haga de aquí en adelante todo se venía trayendo bien se supone como dijo el presidente pensar fuera de la caja es decir innovar y avanzar hacia las otras fases es lo que van encaminando por el bien de todos yo espero que la línea continúe en ese en ese fin que se consigan los objetivos ahora es un riesgo posiblemente que si se va a triunfar en lo que todos queremos si va a salir algo que de repente tenga algún vínculo alguna persona con oscuro pues que salga no tenemos ningún inconveniente con eso pero hasta hoy yo les digo no anticipemos más criterio esperemos es el consejo que yo siempre le doy a cualquier persona por eso yo incluso pensaba o no sacar esta emisión porque me gustaría tener más información pero por ahora el gobierno ha guardado silencio y eso creo que es bastante incómodo para algunas personas que quiero decir si necesitamos más información yo creo que si saldrá la información pertinente más adelante por ahora es como que a veces también recuerden esto el presidente suelta algo hace un algo y la gente rápido se dispara por la ruta más fácil y cae en la trampa en la trampa de pues hablar cosas anticipadamente por eso yo lo dejaría con este repaso que les he hecho y lo único que les puedo decir es que el tiempo de la la mejor versión de todo que si esto ha sido el cambio que se necesitaba o si ha tenido algunas deficiencias eso el tiempo lo confirmará y el rumbo que siga el ministerio de justicia y seguridad que creo que las cosas se pueden mejorar y peor y más todavía con una nueva asamblea y con las otras fases del plan control territorial que se supone ya son otro nivel bueno esperemos por el bien del país a ver qué sucede pero les vuelvo a decir no adelantemos mucho criterio porque recuerden al presidente difícilmente se le escapa una cosa tan importante y peor aún en tema de seguridad creo que es mejor esperar información más confiable sobre los cambios que vienen y quiero esperar analizar las otras fases del plan control territorial ya con la nueva legislatura bueno no me estoy sintiendo más estamos redundando mucho bendiciones que tengan una bonita tarde gracias por apoyar siempre nos vemos hasta la próxima chau